Date prisa. Ayúdame con la manga de la camisa. ¿Qué intentas hacer? Mezcla tu sangre con la mía. De este modo, la muestra de sangre perderá su eficacia para la prueba. ¿Mezclarla con tu sangre? Entonces, ¿la de quién? ¿Quieres que hagan una prueba de ADN con tu muestra de sangre? ¿Quieres que hagan una prueba de ADN? ¿Qué es? ¿Estás haciendo? ¿Quieres que hagan una prueba de ADN con tu muestra de sangre? ¿Por qué necesitaría casarme contigo? No tienes el derecho de saber mi motivo. Solo haz tu rol como Shang Xinyan. Si esto pasa de nuevo, absolutamente no. Vendré a salvarte. ¡Gracias! 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 grande. El jefe del estudio es increíble. Escuché que ha recibido muchos premios internacionales por sus diseños. Si puedo pasar algunos años con ellos. Tal vez cuando me vaya pueda ser también una pequeña diseñadora de joyas. Solo hablemos de eso después de que pases tu periodo de prueba. Mamá. Meina, solo si Manning pudiera ser tan obediente como tú, si regresa pronto y consigue un trabajo, no necesitaré preocuparme tanto por ella. No se preocupe. Después de que termine sus estudios de posgrado, de seguro regresará a acompañarlo. Esperemos que sea así. Por cierto, Manman me pidió traer su proyecto de final de año para mostrárselos. Miren, pinta muy bien. Es realmente asombrosa. Miren, pinta muy bien. Miren, pinta muy bien. Solo recuerda la razón por la que regresaste a la familia Shuang. Daré lo mejor de mí para hacer lo que tengo que hacer. ¿Va de salida? ¿Hay alguien? ¡Ayuda! Por favor, ¿alguien? La condición del presidente se ha vuelto crítica. Apresúrense y llévenlo al hospital. Director Chen, ¿cómo está el presidente? Han visto el reporte patológico del presidente, ¿verdad? Previamente, el presidente insistió en someterse a un tratamiento conservador. Ahora, ha sido diagnosticado con insuficiencia renal severa. ¿Quiere decir que el presidente necesitará quedarse en el hospital de ahora en adelante? De acuerdo a su condición actual, el presidente necesita quedarse en el hospital para tratamientos integrales. Su condición ha empeorado tan rápido. Como su doctor, me gustaría hacer una sugerencia necesaria. Adelante. Espero que todos los miembros de la familia Schwank dejen una muestra de sangre. De esta forma, podemos hacer exámenes de compatibilidad de donantes de riñón entre los miembros de su familia. Si hay una coincidencia entre los miembros de la familia, podemos realizar inmediatamente el trasplante de riñón del presidente si las cosas se ponen críticas. ¿Trasplante? ¿Quiere decir que cualquiera que esté relacionado con el presidente Schwank necesitará hacerse el examen? Eso es correcto. Los parientes tienen mayores posibilidades de compatibilidad comparados con los donantes no relacionados por sangre. Así que, espero que todos los miembros de la familia Schwank puedan dar su muestra de sangre por adelantado. Está bien. ¿Hagámoslo? ¿Qué fue? ¿Cómo va? Ha pasado mucho tiempo. Fue difícil encontrar un auto basándose solo en la matrícula. Sin embargo, después de volver al país y realizar una minuciosa inspección, Yuan Shuai y yo descubrimos algo más. Es sobre el accidente que tuvo la señorita Shinyan hace unos meses. Temo que el que realizó el secuestro y el que chocó el auto pueda que sean diferentes. Descubrimos el origen y paradero del camión, así como la ubicación final donde fue desmantelado, hay pruebas suficientes que demuestran que el dueño del camión y el hombre de negro que secuestró a la señorita Manning no son la misma persona. Significa que más de una persona intentó hacerles daño. ¿Por qué no contesta? Si esto pasa de nuevo, absolutamente no. Vendré a salvarte. Si me realizo la prueba de sangre, el tipo de sangre de Shinyan y Mio... Es un asunto sin importancia. Sin embargo, estás tan ansiosa por encontrar a este hombre. ¿Olvidas cómo comer o hablar bien cuando no está a tu lado? No recuerdo que Shuang Shinyan fuera tan tímida de pequeña. Aún recuerdo que eras atrevida y siempre buscabas pelear conmigo. Incluso si te sangraba la cabeza ni siquiera parpadeabas. ¡Vaya! Ahora ni siquiera hablas si él no está cerca. ¿Eres Shuang Shinyan? ¿Eres la verdadera Shuang Shinyan? ¿O eres...? Devuélveme mi teléfono. Dije... Devuélveme mi teléfono. ¿Deja de actuar tan altiva? Todos los miembros de tu familia se han ido. Eres la única que queda. ¿Crees que con esos hombres misteriosos podrás apoderarte de LH Star? Ni en sueños. Además, por favor, entiende esto. No pasa nada si estás relacionada con la familia Shuang. Si no lo estás... No dejaré que ni tú ni nadie... A tu alrededor se salga con la suya. ¡Vamos! 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 Vamos, toma mi sangre primero Te demostraré que yo soy el que está dispuesto A darlo todo por el abuelo Yo soy el heredero legítimo de LH Star ¡Vamos! 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 Por favor, súbase la manga Por favor, enróllese la manga ¡Vamos! 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 Lo siento, la visión de la sangre hace que Xinyan se maree. La llevaré a descansar un rato. Xinyan, guarda silencio. ¿Qué debo hacer? Me tomaron una muestra de sangre. Si mi tipo de sangre... No tengas miedo. Pero mi sangre... Yo me encargo. Muévanse a un lado. Las muestras de sangre. ¿Qué estás haciendo? Ayúdame a subirme la manga. Date prisa. Ayúdame con la manga de la camisa. ¿Qué intentas hacer? Mezcla tu sangre con la mía. De este modo, la muestra de sangre perderá su eficacia para la prueba. ¿Mezclarla con tu sangre? Entonces, ¿la de quién? ¿Quieres que hagan una prueba de ADN con tu muestra de sangre? Y es una prueba de sangre. Lo que cree que araken con tu sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tómate esto ¿Y el hospital? ¿Estás dudando de mí? ¿O estás dudando de la habilidad de Yuan Shuai o Fang Xiang? No estoy dudando de ti Estoy demasiado atemorizada Hoy me sacaron la sangre ¿Qué pasará después? Intentaremos manipular los resultados de la prueba Ellos no descubrirán tu ADN Te lo he dicho desde el principio El grupo LH y la familia Swan no son un lugar seguro Lo ocurrido anteriormente no será lo primero Y sin duda no será lo último ¿Quiere decir que volverá a ocurrir? Hasta que te conviertas en la verdadera dueña del grupo LH Y la cabeza de la familia Zhuang Una y otra vez Ellos husmearán en tu pasado Por lo tanto Será mejor que te calmes Y te olvides de tu pasado Conviértete en Shuang Xinyan Y la verdadera propietaria del grupo LH Y cabeza de la familia Shuang ¿Qué pasa si fallo? ¿Y si fracaso en convertirme en Shuang Xinyan? ¿Qué pasa si no consigo convertirme en la cabeza de la familia Shuang y la dueña del grupo LH? ¿Qué estás tratando de decir? Lo que quiero decir Yo... Yo trato de decirte que no puedo hacer esto ¡No puedo hacer esto! Es cierto, soy exactamente igual a Shuang Xinyan Pero no soy Shuang Xinyan Solo soy una chica común y corriente Vengo de una familia corriente Llevo una vida típica junto a mi padre ¿Cómo podría convertirme en la dueña del grupo LH y de la familia Shuang? Te lo suplico, Yang Xinyan Por favor, déjame ir Estoy... estoy demasiado asustada Estoy... estoy muy asustada Realmente no puedo hacerlo Te lo suplico ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes lo lejos que hemos llegado? ¿Eres consciente de las consecuencias si lo dejas ahora? Yo... No lo sé Realmente no puedo hacer esto No puedo seguir con esto Estoy muy asustada Si... yo sigo haciendo esto No solo no podré convertirme en Shuang Xinyan Sino que pondré a todos en peligro Haré todo lo posible para compensarte Por lo que te debo Te compensaré Te compensaré Te debo los ojos de Shuang Xinyan Te debo sus ojos ¿Puedes tomarlos? ¿Retomarlos? ¿Dime cómo recuperarlos? ¿Vas a devolverle a ella la vida? ¿O vas a morir en su lugar? ¿어� falsch? ¿Dime cómo recuperarlos? ¿De Jillan? Te perdrumb�� ¿De cheers ¿No? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué... ¿Qué? ¿Qué? Toma tu pasaporte. Toma el vuelo más temprano posible y vuelve a tu universidad de arte. Desde el momento en que dejes este lugar, ya no serás Shuang Xinjiang. Todo lo relacionado con la familia Shuang y el grupo LH no tendrá nada que ver contigo. Sin importar lo que le pase mañana al grupo LH, no vuelvas nunca. Si lo haces, me encargaré de ti primero. ¿Lo entiendes? Lo... Lo entiendo. Lo entiendo. Lamento interrumpir. Las muestras de sangre han sido entregadas al centro de análisis genético. Los resultados saldrán en dos días. ¿Las muestras de sangre siguen siendo válidas después de lo que pasó en el corredor? Lo lamento. Fue mi error. No. Llamaré a Shuang Xinjiang y haré que le tomen la muestra de sangre nuevamente. Director Zhuang. ¿Qué pasa? ¿También estás en contra de esto? ¿También está en contra de esto? Estoy dando mi opinión de manera objetiva. ¿Objetiva? Mufan tiene razón. Solía ser amigo de infancia de la señorita Xinjiang. Conoce bien su condición. Le sacaron mucha sangre. Si insistimos en recolectar más sangre, será impropio. ¡Tío Wangi! Ya es suficiente. Ha sido un día largo. Todos están cansados. Volvamos y acostémonos temprano. ¡Madre! ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Está bien. La perdonaré hoy. Esperaré los resultados de la prueba. Veamos qué tonterías puede inventar. Tendremos la junta de accionistas del Grupo LH la próxima semana. Le mostraré que soy el verdadero dueño del Grupo LH. Y la cabeza de la familia Zhuang. Jefe. Cambia al plan B. Inmediatamente. No subir. No, no. No. ¡Vamos! ¡Vamos!